La Antioqueñita En el sorteo inspirado en la industria de nuestra tierra Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita Y el número ganador es el... ... 6... ... 2... ... 1 Repito, el número ganador es el 6621 Felicitaciones a los ganadores Nos esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!